Aprende que la que te has enseñado De los errores y aprende Este alumno está Este alumno está graduado Este alumno está graduado Con las rosas de la vida que me enseñaste Que no nos ve Este alumno está graduado Este alumno está preguntado ¿Dónde está mi corazón? Yo lo tenía guardado Estaba cerrado por reparaciones Este alumno está graduado De esas maestras como tú de la vida En el piso que me han dejado Estaba cerrado Y el alumno está graduado Y como maestra fue incendiado Yo la voy loro Y ando y andando Estaba cerrado Y este alumno está Dice La traje al viejo San Juan, se la bailó en San Juan Todos los muchachos del barrio se la están gozando Si me queríamos a Buena Perú La vida sigue estaminando, sigue gozando Si me gusta la gente, si me gusta la mano Le gusta la ciencia, le gusta la buena y la viene el barrio Que ya acabo con un equipo bailando Cada vez es que yo me acostumbro a ti en un solo día Pero tu nombre no se me olvida Oye, ¿cuándo había pasado? ¿Cuántos adultos hay aquí? ¿No se digan de ser amor? ¿No se digan de ser amor? ¿No? ¿Por qué no? Ya lo ha pasado, pasado, tu tiempo se ha terminado y este alumno está graduado Ya lo ha pasado, pasado El viaje de Navidad todavía sigue volando Ya lo ha pasado, pasado Que me va a curar, que me va a curar, que me va a curar De todas son heridos, me lo tengo para un millón Ya lo ha pasado, pasado Sigue caminando por la vida, oye, haciendo heridas Quieres saber, pero amas nunca a ti, claro Ya lo ha pasado, pasado, pasado Quiere que me la lleve de vacaciones, que la monte en el barco Yo me la llevo en la lucha cada año, tú se ve Ya lo ha pasado, pasado Yo me la he pasado recubiado en otros brazos Pido un aplauso para el amor que de mi ya se olvidamos Oh, Dios, mira Ahora vamos a cantarle Repos Un aplauso para Un grupo para el Sarabria Un grupo para el Sarabria Un grupo para el Sarabria, Puerto Rico, que salen los 11 Gracias.